El enfrentamiento entre la mafia y la policía de Hong Kong no conoce límites. Desde mañana todo va a cambiar. El detective Chan ha decidido imponer su ley y administrar sus propias normas. Un tipo muy duro dejó tonto a uno de un puñetazo. Quedas de tele. Duelo de dragones. Hong Kong mató a sus padres. Esta noche a las 12 y cuarto. 13 TV. Más que una televisión.